Armando Muñoz, director de Servicios Públicos Municipales, informó que tras la Feria del Hueso, que se prolongó hasta este pasado fin de semana, se están realizando ya los trabajos de limpieza por parte del personal de esta dependencia. Ahorita estamos para empezar nuevamente nuestro recorrido por ellos y terminar de dejar todo el espacio hacia el interior, como al exterior de los panteones y todo el sector de las colonias que confluyen a ellos, de tal manera que en dos días tengamos todo el espacio totalmente libre de basura. Armando Muñoz comentó que se espera terminar entre hoy y mañana con la tarea de limpieza de los cementerios, además de las colonias cercanas que también se fueron afectadas por los asistentes. Los locales se estuvieron levantando prácticamente hasta ayer por la tarde-noche, hoy en la mañana todavía encontramos algunos, de tal manera que tengamos en dos días libre de basura el espacio de los panteones. Informó TV Diario.